En esta página, el usuario puede conocer a fondo el programa y registrarse en él. Las instituciones educativas que participan en el PROEMES ofrecen planes de estudio en distintas áreas del conocimiento. El aspirante accede al registro desde la página de inicio. En la página Inicia registro, el aspirante ingresa sus datos y obtiene instrucciones para dar seguimiento a su elección de carrera. Finalmente, en las secciones Ayuda y Enlaces externos, se encuentra información complementaria sobre el programa y temas relacionados.